Álvaro, ¿qué tal? Feliz Año Nuevo para ti y para toda la plantilla. Teníamos oportunidad de hablar ayer contigo en ese desayuno con los peques, esos que ganaron el concurso de postales navideñas. ¿Qué tal las navidades? ¿Qué tal el descanso? ¿Qué tal las vacas? Bueno, lo primero de todo, feliz año a todos, igualmente. Espero que la fiesta se ha ido muy bien. Y nada, bien. La verdad es que ha servido para recargar pilas con la familia, cada uno individualmente. Y una vez nos hemos vuelto a juntar, pues se ha visto la dinámica que veníamos teniendo desde antes de las dichas navidades, que es las ganas que tenemos todos como grupo y la intensidad que nos hemos perdido después de este pequeño parón, porque la verdad es que ha sido poco tiempo. Y hemos seguido reforzando las ideas y ya con la mente puesta en el objetivo. Llega en el mejor momento el choque con el líder, después de esa dinámica ascendente que habéis tenido en el tramo final del 23. Bueno, a ver, es que al final el fútbol son momentos, son rachas, pero no se puede juzgar tampoco así. Lo único que siempre podemos decir es que nosotros no fuimos en un buen momento, ellos también, pues lo cual quiere decir que va a ser un partido bonito y que sí, siempre es un buen momento para enfrentar a un buen rival. Y encima con la situación en la clasificación que tenemos a los equipos. Hoy tocará vídeo, me parece que los jueves lo hacéis así en la sesión. Pero, ¿qué os han contado ya? ¿Qué sabéis de Lillescas? ¿Qué otros partidos habéis podido ver incluso en difería? Bueno, tenemos allí conocidos y al final lo hablaremos y lo hemos ido hablando. Al final es un equipo muy intenso que tiene mucha variedad en su juego. Es un equipo rocoso, aparte de ser joven, porque es el contraste que han conseguido y la verdad es que le tengo mucho respeto, igual que creo que a nosotros no lo tienen, porque si están ahí en las clasificaciones por algo y sabemos que vamos a tener que dar nuestro máximo si queremos conseguir un resultado positivo. Te preguntaba ayer por la marcha china de Nacho, el preparador físico. ¿Qué has hablado hoy o estos días con los compañeros? Bueno, al final todos estamos en la misma línea en cuanto a sentimientos. Al final lo que tú has dicho de cómo nos sentimos después del parón, pues creo que es lo peor de este parón. Pero bueno, que hay que seguir hacia adelante, por tanto, porque a él le va a ir bien, como esperemos que a nosotros. Y nada, se le va a echar de menos y sobre todo conseguir esta victoria y dedicársela a él. Y tú a nivel personal, lo que llevamos de temporada, a punto de cumplir un poco ese final de la primera vuelta, ¿qué balance haces? Bueno, contento. Al final estoy en un grupo de personas que me han acogido muy bien y que gracias a Dios están dando bien los resultados. Es verdad que creo que tendría que tener alguna cifra más de gol, pero bueno, las sensaciones creo que no han sido malas. Tenemos un grupo muy unido y eso se refleja en el juego donde creo que disfruto cada domingo y el ambiente es espectacular. Lo que te he dicho, brindar algún gol más porque se disfruta mucho cuando los resultados se dan. Y a seguir esta línea y si se puede crecer, pues mucho mejor. Ransés ha confiado en ti desde el primer momento, pero en los últimos partidos es donde un poco has explotado, ¿no? Sí, bueno, al final he explotado por eso, por cifras en cuanto a cifras, pero la verdad es que tengo el apoyo del míster y de todo el grupo desde el primer día que llegué, no puedo tener queja con eso. Es un entrenador que nos transmite tranquilidad y apoyo en todo momento, tanto en los buenos como en los que a lo mejor no se te están dando las situaciones tan de cara. Y eso se agradece y al final creo que es parte del resultado, que estos son los resultados que estamos entendiendo. Creo que eso es mérito, mucha parte de ese buen feeling que hay entre jugadores y cuerpo técnico. En las vacaciones, en la Navidad, ¿hubo más marisco y menos turrones y polvorones para mantener la línea? Uff, yo es que soy un mate dulce, pero bueno, sí, pensando en el objetivo que tenemos, pues bueno, ha habido que controlarse, pero no me lo he estado hablando, hemos hecho ahí un poquito el peso y todo eso y estamos todos muy bien, así que significa que la plantilla está enfocada y sabemos que hay que mantener ciertos los excesos para cumplir los objetivos. Es pregunta obligada, mañana noche de Reyes, noche mágica, con sus majestades, le preguntaba a Ransé si había escrito la carta y nos podía desvelar a esta hora algunos detalles, ¿cuál es tu carta? ¿Qué le has pedido? ¿Qué le has pedido? Bueno, sobre todo lo he escuchado y no voy a salirme de esa línea que es salud y felicidad de poder disfrutar, sobre todo yo que soy un familiar con los míos y luego con la gente que te rodea, pues no perder esos momentos. Si ya me veo al ámbito deportivo, pues mira, viendo solo ayer los niños como tenían esa ilusión en todas las postales y en todo ponían a por el ascenso campeones y te decían que realmente uno gedió, pues bueno, todo lo máximo y todos los buenos resultados que se puedan dar, pues que se cumplan y si empezamos, como dije, con una victoria del primer este, pues sería un regalo de Reyes muy bueno, la verdad, no me voy a quejar. Bueno, pues nada, suerte. Muchas gracias. Gracias.